Lascia estaré, le ragazze No te basta un amor, no te basta nuestro amor Deja ya de hacerte el barba azul Y tú, barba azul Lascia estaré, le ragazze Tendrás que cambiar Lascia estaré, le ragazze Tú me encontrarás celosa Pero no es otra cosa Que mi gran amor por ti Si te canto las verdades No me hagas más sufrir Porque yo te quiero, barba azul No te basta un amor No te basta nuestro amor Deja ya de hacerte el barba azul Y tú, barba azul Lascia estaré, le ragazze Tendrás que cambiar Lascia estaré, le ragazze Tú me encontrarás celosa Pero no es otra cosa Que mi gran amor por ti Si te canto las verdades No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Porque yo te quiero, barba azul Lascia estaré, le ragazze Lascia estaré, le ragazze Yo te quiero mucho, barba azul Lascia estaré, le ragazze Lascia estaré, le ragazze Lascia estaré, le ragazze Descubr第二個 Lascia estaré, le ragazze Pues creo que me hagas más Moje Demo **** Gracias por ver el video.